¡Gol! ¡Gol! Y así recibimos con muchísima emoción al Dr. Luis García. Bienvenido. Y te vamos a invitar a que vayas hasta el final de esta pasarela para que todos tus compañeros. ¡Gol! 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 Bueno, y se lleva también nuestro reconocimiento de la Copa del Pino de Estados Unidos, 1994. ¡Gol! A ver, ¿qué gritaste en ese gol? La verdad que no lo puedo decir porque mi mamá me engañaría otra vez. Esto que le dije, no estás insultos a mi señora madre. Me pensé ontem ni me recuerdo, pero sí, algo dije de mi señora madre. Pero ahora ya estás esprayeros con frases muy bonitas. Sí, pero esta sí estaba como muy lépera, muy lépera. Entonces prometí a mi mamá no decir este tipo de léperas, de léperas. Tú eres de verdad una pieza fundamental para la familia Panini, embajador además. ¿Ahora qué sientes de tener en tus manos esta linda postal que vas a poder poner en tu casa? La verdad es un orgullo la gente que ha pasado y a la cual están reconociendo. Es un evento fantástico lo de Panini, me parece a nivel mundial. Por ejemplo, en México, sin lugar a dos, es un evento mayúsculo. La gente está ávida de esperar que salga puntualmente el mundial y el álbum del mundial y llenarlo por supuesto con los mexicanos y con todos los demás. Es una situación extraordinaria que a veces uno no tiene la capacidad de poder asimilar, ¿no? Insisto, lo que genera la ansiedad, la alegría, la parte que está familiar con el tema del álbum. Porque no solo lleno yo el álbum, sino es un tema mucho más familiar. Me parece que Panini lo ha hecho de forma fantástica en todos los países y cuando viene cada cuatro años esta Copa del Mundo, me parece que no existe evento más importante deportivo en relación a un álbum como lo es el de Panini. Oye Luis, fuera del fútbol, fuera de los partidos, ¿tu mejor recuerdo con uno que digas me quedo de la Copa del Mundo? El festejo más importante, me parece que el mejor festejo que se ha dado de una Copa del Mundo es de Tardelli. Sin lugar a dudas, cuando mete el tercer gol saliendo en el Santiago Bernabéu en el 82, ¿no? Que gana la Copa del Mundo. Ese festejo me parece que es el festejo perfecto de lo que significa una Copa del Mundo, o sea. ¡Suscríbete al canal!